A las 5 de la tarde el Real Madrid arrancaba la sesión de trabajo del miércoles, la primera de la semana con la presencia de los internacionales. Ahí estaban los cinco españoles, Ramos, Arbeló, Albiol, Casillas y Xavi Alonso. Los tres portugueses, Cristiano, Ronaldo, Coentrao y Pepe. Los dos alemanes, Kedira y Ozil. Benzema, que estuvo con Francia. Modric, tras jugar con Croacia. Y Marcelo, que venía de jugar con la Canariña. Un grupo de 13 futbolistas que se ejercitaba, aparte, con trabajo más suave de recuperación sobre el césped de Valdebebas. Los otros dos internacionales, los dos argentinos, Di María e Guain, no estaban sobre el césped y se incorporarán ya el jueves a los entrenamientos de campo. Por lo demás, los dos sub-21, con Francia y España, respectivamente Varane y Nacho, se ejercitaban en el otro grupo, en el que además estaban cuatro jugadores del Real Madrid-Castilla, Alex Fernández, José Rodríguez, Óscar Plano y Raúl de Tomás. Un día de reencuentros para preparar ya el partido del sábado a las 10 en el Sánchez-Pizjuán, en el que veíamos como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo compartía conversación y ejercicios con sus compatriotas portugueses. Con Arbeloa, con Marcelo o con Benzema. A los mandos de la sesión, un míster José Mourinho, al que veíamos charlar con los dos alemanes, entre ellos Ozil, que regresa al Real Madrid después de haber marcado nada menos que tres goles con Alemania. Por delante, aún dos días más de entrenamiento para ese partido de Liga en Sevilla. El primero, ya con todos incluidos Di María e Higuaín, será este jueves a las 5 de la tarde.